Música 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 Hola amigos youtube, soy nuevo con el capitulo 2 de Black Ops 3, bueno este es, bueno este deberia ser el primer capitulo pero no importa saben que el primer capitulo fue mi mejor partida, un 28 top pro, top sexy y en este capitulo les voy a traer mi primera partida la verdad no es que se diga muy muy buena pero vale, por lo menos vale ok Música Música La BK Porque utilizo todo el tiempo la BK, porque es una de las mejores armas del juego La estoy utilizando con Si no me equivoco la mira reflex traigo dos granadas cegadoras traigo una granada letal y traigo la especialista de la especialista del del arco y de secundaria creo que es la mnc bueno no sé cómo se llama bien la o yo sé con seis términos ok vamos a ver si nos sacamos una buena rachita aquí o también puede ser que no nos saquemos nada ok los pelamos están arriba todos están arriba la primera bajita primera baja segunda baja y me mata ok volvemos a matar y nos mata no hay nadie por ahí o si ahí fui más malo que nada peleé como 40 mil millones de tiros ok no vemos a nadie por ahí aquí busco gente y la verdad no encuentro no encuentro todo está en la mitad del mapa y vuelve a matar bueno más bien lo hice demasiado bien para mi primera partida que tenía no jugaba ningún Call of Duty desde Black Ops 2 ok lo matamos desde lejos ok lo matamos desde lejos jajaja bueno ya tengo el arco ok primero baja con el arco vamos a ver dale segunda ok vamos a ver si puedo matar a otra persona por ahí eh no 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 creo que haya nadie por ahí no no lo mataron no lo mataron es también el mismo nivel que yo tenemos el UAV ok lo tiramos matamos a un Cell que se coge y se fue ok bueno ahí me vuelve a matar vamos a ver si encontramos a alguien más por aquí pero la verdad creo que tampoco encontré a nadie las guillas que me enseñó las guillas me enseñó eh que te pasa tortuga parece una tortuga ahí tirada el camperillo ese ah la verdad no se ni siquiera cuanto quedo porque no me eh corte el video antes de que se viera la la como quede ok ok un lagazo ahí topro pero no importa me vuelve a matar como verán no es una de las mejores partidas del mundo pero no es que alguien se hay no me se ni siquiera explicarme eh que tienen que adaptarse a las personas del juego en la primera partida no creo que se saquen muchas muchas bajas pero por lo menos ahí me fue bien y como verán tengo la Kill Can y y y y y te moriste wey bueno si te ha gustado el video dale like suscríbete para que no se pierda ningún video más en mi canal hasta la próxima hasta la próxima y